bienvenidos camaradas el día de hoy les tengo una propuesta para la lista de deseos de combate de humano contra humano para este juego 3 la idea es muy sencilla y esa es que haya más combate entre humanos contra humanos para que el juego sea menos repetitivo de lo que es ahora donde el combate humano contra humano es bastante raro y solo ocasional y no muy entretenido en comparación a otros juegos la idea es que se tenga un poco más de peso y fuerza en este vídeo 3 porque viendo cómo se ubica y 3 igual que este vídeo 2 puede durar años como un juego activo es posible que se vuelva aburrido si nuestro único enemigos son zombies y rara vez humanos ya se la saben les gusta la idea voten la flecha hacia arriba voto por persona así que les pedí un correo para tratar de enforzar esa regla y los toco amarradas